Muy buenas a todos, soy Heldok Y estamos en Story of Seasons Friends of Miral Town Veamos, es la tercera vez Que grabo este La tercera Las otras dos Me voy a poner el moreno y voy a poner este Que se supone que es el original El mono azul Las otras dos veces Me ha fallado el audio Y si esta vez me ha fallado el audio Ya, pues, vamos ¿Qué le voy a hacer? Heldok Cumpleaños, invierno 28 Es que todo esto ya lo he hecho Dificultad, en sencillo le dan demasiadas ayudas Es que en modo normal, vámonos Tengo la garganta hecha un trapo Aquí básicamente es que recibes una carta De el alcalde de Ciudad Mineral Que es donde vamos Porque has heredado la granjada de tu abuelo Que es esta Hay que decir que Porque a lo mejor decís Hostia, esto es como Star de Ubal Es que Star de Ubal y se basó en esta saga Vale Vale, debe ser geldo Es un honor Aquí tienes la tierra Que has heredado tu abuelo Tal y cual, ¿no? Que aquí pasaste un verano Cuando eras niño Dicen que tus padres Pues no pueden irse de vacaciones Y les te envían con tu abuelo Y tienes, pues, recuerdos De cuando estuviste aquí de niño Con tu yayo El perrete que mono ¿Funcionará esta vez el audio? No, pues no lo sé Porque si hago vídeos cortos funciona Si hago largo parece que falla Que no lo entiendo Pero falla que Que se queda Que no hay manera De hacer nada Es una cosa muy extraña Aquí el ataque de las gallinas Me hace mucha gracia esta foto ¿Cómo van a por las gallinas? Entonces ¿Qué voy a hacer? Pues no lo sé No tengo ni idea Aquí que has conocido a alguien Tal y cual, ¿no? Entonces Es muy extraño El error este De la capturadora Pero bueno Esperemos que funcione esta vez ¿Vale? En el caso de que Funcione Y queráis Serie o lo que sea Pues decídmelo Con los comentarios O con likes Etcétera Si veo que tiene mucho apoyo Podríamos hacer una serie No me acuerdo Sí Ah, sí Si quieres heredar la granja Sí, sí Nombre Ah Yo qué sé Y duble Hala Te damos Las otras veces Le he puesto otro nombre Pero da igual Es eso Si veo que tiene apoyo Y tal Hacemos Es decir Es la tercera vez que lo grabo Estoy un poco hasta las narices Otra vez os lo digo Porque es todo el rato Al principio Aquí empezamos Aquí es para dormir Esto es para guardar Aquí tele Y diferentes programas Y demás El espejo es para cambiarnos La ropa Qué diferentes Este es muy mono También Y el resto son O este Con diferentes colores O el mono Tiene un poco negros Vale Vamos para afuera Está lloviendo Hostia Pues el tiempo es súper random Porque he empezado dos veces el juego Y la primera vez no llovía La dos La primera vez que trabajas Naranja Ahora es un tutorial No me explique Estúpida Jefe Ya sé cómo hacer esto Será por granjas Y ahora viene el tío Aquí al diferente De estar en el vale Y te dan el dinero A las Cinco de la tarde Que es cuando viene este tío Y recoge las cosas Que has dejado ¿Vale? Así son los harvest moon Hostia No hay palas de abejas Esto es una cosa más rara Vale Bla 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 Es que Estoy hasta las narices Es que Los otros dos vídeos Han sido 40 minutos cada uno Uy Puedo bajar un poco la cámara Eso no lo sabía Aquí hay uvas Y aquí en este árbol Árbol frutal Voy a recoger frutas de él En ciertas estaciones Muchas veces hay un palas de abejas Todas las anteriores De hecho Aquí te explican Cómo funciona Metemos eso 90 Hemos sacado Es poquito Pero bueno Vamos a recoger Chominás No No quería recoger La piedra Así Bueno da igual Todo esto se vende Entonces Hay que decir que se ve muy bonito Hay que decir que se ve muy bonito No sé cuántas veces lo he dicho Ya claro Como es la tercera De que lo grabo Capturadora Te quiero mucho No sé qué le pasa De verdad Es súper extraño Pero bueno La piedra no la quiero aquí Vale Metemos todo esto Que da muy poquito 17 Ya veis Y aquí tenemos herramientas Y un podómetro Que lo llevo encima Pues no sé muy bien por qué Pero lo llevo encima Te cuenta los pasos Simplemente O sea Un podómetro Que no tiene más Aquí hay piedrecicas Vale Y esto es madera Como tal Está bien O sea Dejadlo Y vamos a dar una vuelta Por ahí Para enseñaros un poco El pueblo Así que claro Igual si lo vuelvo a hacer largo Y vuelvo a fallar Es que estamos en la misma A lo mejor bajo Una versión De la capturadora Una versión antigua Y ya está Pero es que Me llamo Harry Están de tal Nuestra comodidad Muy serena Y bla 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 Este es El constructor Como tal Y tú eres Este tío nos puede mejorar La casa Y el corral Y demás Nuevo granjeo Que acaba de mudarse Me llamo Bots Hay un montón de eventos Por lo que he visto Ahora nos presenta Un tío que hay aquí Que se lo encontró En el bosque Ahí tirado Porque estaba buscando madera Y están viviendo Los dos juntos ahora Debería estar Más cuidado Y ya está Así le caigo bien Vale Pero déjame entrar Que era lo que yo quería Entonces este tío Como veréis Reformas Puede ser la casa El corral El granero Más grande Todo esto Y una villa en la ciudad Pero cuesta 10 millones No sé yo Y puedes comprarle O Naranjo y manzano Que no tenemos O materiales De estos Y alguna chomenga más Vale Está curioso Vámonos Que raro que llueva Porque como digo Las anteriores veces No llovía Súper extraño Tengo el podómetro ¿Verdad? Sí Aquí tenemos 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 Esto está cerrado Esto es de vacas Creo Y esto es de gallinas ¿Verdad? No estará dentro La gallina Escondida Por normal Hay gente por aquí Que al principio Dicen todos lo mismo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El alcalde me había hablado De ti Básicamente Lo hago así rápido Porque es que Es que a lo mejor Mira, aquí Mira Parcela vacía Entonces supongo Que la casa de 10 millones Irá aquí Imagino Lo estoy pasando rápido Porque es que esto ya está En las narices De verdad Le digo Tío Me encanta el juego De hecho Me encanta No es broma Pero es que la capturadora Falla tanto ¿Esto qué es? Este es el hotel Cierto Entonces Si hacemos serie Pues ya Primero Voy a Probar a bajar Una versión De El software De la capturadora Porque Madre mía Que de problemas me da ¿Qué pasa jefe? Estos tienen un viñedo Hablan Vinitos ahí Todos bajos Pues ya empezaremos Desde cero Pero bien ¿Vale? Poquita a poco Sin prisa Pues está cerrado Madre mía Estos son casas Como tal La señora esta Que sí que va En silla Porque está reventada Pobrecita a la edad Un crío Entonces eso Si veo que Esta es la casa Del alcalde ¿Verdad? Si Si veo que os mola Pues haremos serie Como tal Tengo que mirar eso Lo de Esta es la tienda De Mira cuánta peña hay aquí Podemos ir mirando ya Bueno Esta señora no La señora La gente que sí que podemos Esta creo que sí Supongo que esta también Para casarnos Y todo el rollo Como veis No estoy ni leyéndolo Es que Es la tercera vez ya Uy Esta tía no paraba De hablar Entonces eso Tengo la garganta Hecha polvo Yo quería grabar después Me saldrá ¿Cómo se llama tío? ¿Qué querías grabar? Helldog Finish bright Y no sé si voy a poder Porque tengo la pantalla Voy a comprar una Una de nabos Unos pepináceos Yo creo que no Vamos así En la otra Es que como es un juego random Da un poco igual Lo que hago En las otras dos partidas Si que he pillado más semillas Y plantado Pero es que aquí las semillas Aquí no sale Será en la granja Como tal Se plantan De nueve en nueve Ahora lo veréis Normalmente Los Harvest Moon Story of Season Es así Pimpa Pimpa No está muy feliz Tiene la cara amarilla Ahí arriba ¿La ves? Hmm Qué raro Cuando está súper feliz Está rosa La cara esa Entonces tenemos que hacer Uno Dos Tres Como está lloviendo Pues ya está regado Lo malo Que no suena la música Cuando vamos por el pueblo Cuando llueve Al parecer ¡Hostia! ¡Me he encontrado dineros! Que sí, que sí Recoge lo que quieras Majo Como veis Se ha subido un poquito el dinero Por las cosas que hemos puesto antes ¡Hostia! Pueden salir dineros Me parece el ojete No lo sabía, eh La primera vez que sale Otra vez A ver, es muy poco Me han dado como Doce o trece cada uno Pero bueno Entonces, mira Así es como se planta ¿Veis? Está bastante guay Eso sí Está bastante, bastante chulo Vamos a dormir Voy a hacerlo muy corto esto, eh No voy ni a guardar la partida ¿Para qué? Yo he guardado Todas las anteriores veces Y ya veis que para qué Entonces, como veis Es un Stardew Valley Pero que se ve muy bien Mira, ves la cara Bueno, el señor este Ya veremos quién es En el caso de hacerse bien No me cuentes tu vida, jefe Tira Eh... Ahora la cara está rosita ¿Ves? Arriba La cara está rosa Es la cara que normalmente tiene Por eso me sorprendía tanto Regadera Este es un estanque Aquí podemos meter peces Es una cosa muy rara Podemos meterlo y sacarlo No lo sé para qué será Como digo, el caso de hacer serie como tal Pues miraremos Lo haremos bien, ¿no? Para empezar Bajaremos Bajaré Eso Lo que digo El software del De la capturadora Porque no es normal que me falle así O sea, no, no, tío He grabado Pues que habrá sido en total Hora y veinte No Sí, una hora y veinte Una hora y media Entre los dos vídeos No se ha grabado nada De audio Como digo Regar es un poco coñazo Entonces si pillas más semillas Usted te va a sacar esa energía muy rápido Pero bueno, esto es lo de los caballos Por cierto, por si alguien está jugando Que lo he descubierto sin querer Aquí Si examinas Sacas una perla de estas Una joya de la verdad ¿Qué es esto? Pues esto es Cuando reúnas nueve de estas Se revelará la verdad Parece un secretico Y es que el señor Ese raro de traje amarillo Que ha venido Te vende semillas Y cosas así ¿Vale? Puedo tocar la cámara Ese señor también vende una Por cincuenta mil o algo así Pero tú no puedes venderla Esta, ¿eh? Lo he intentado No te dejo Esto es para las vacas Vamos a ver lo de las gallinas Y supongo que lo dejaremos ahí Trece minutos ¿Habrá funcionado el audio esta vez? No estoy seguro Mira, este para las abejas Decía yo Cuando llueve no sale Chikling Vale Esto es para gallinas Está guay O sea, como veis A ver, tengo muchas ganas De pegarme un biciote Eso sí que es cierto Pero claro Me sale tanto la capturadora Que yo no sé ya qué hacer Pero bueno, ya se verá Yo por ahora quería presentaros el juego Para saber si es que os parece Si queréis que hagamos serie o no Y en el caso de que sí Pues le daremos caña Así que nada Lo dejamos por aquí Ya veréis A lo mejor ni siquiera estáis viendo esto Da igual Da igual Depende del audio Pero bueno, eso Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Qué os parece Si os molaría la serie Y ya pues leemos todos los diálogos Lo hacemos bien, ¿vale? Porque lo he hecho dos veces Y me he reventado la garrota Pero bueno Eso Decidme a ver qué os parece Y nada Hasta cierto Y hasta ahora Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo